Bien, mis pequeños, buen día, otro día más juntos para seguir aprendiendo, ¿sí? Bien, hoy vamos a comenzar con el área de personal social, con el tema de seguridad vial. Vamos a continuar acerca de este tema. Anteriormente hemos trabajado el semáforo, hoy vamos a seguir con todo lo que es seguridad vial. Bien, ahora vamos a comenzar. Bien, ahí estamos, seguridad vial para los peques, sí, mis peques, para ustedes. Ahora vamos a comenzar. Bien, educación y seguridad vial. Bien, ¿qué es la educación vial? Es el conjunto de conocimientos, reglas y normas y comportamiento de toda persona debe de tener al transitar en la vía pública, ya sea como peatón o conductor de automóviles, motos, carros, camiones, bicicletas, etcétera. Debemos de tratar de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, sí, de calidad de vida, calidad de medio ambiental y de seguridad vial. Importancia de la educación vial. Siendo un conjunto de reglas y normas que las personas deben de conocer y usar con prudencia, responsabilidad para sí mismo y con los demás, la utilidad de la misma es que permite conservar la vida, las propiedades y sobre todo fortalecer la convivencia en la ciudadanía. Bien, como estamos observando en la imagen, las personas tienen que respetar las normas, las reglas, las señales de tránsito. Por donde uno debe de cruzar, respetar, no puedo meterme entre los carros en medio de la pista. Ahí hay unas líneas cebras que son las líneas peatonales. Por ahí nosotros debemos de transitar al cruzar una calle. A ver, ¿qué es la seguridad vial? La seguridad vial consiste en siniestros de tránsito por la disminución de sus efectos especiales para la vida y la salud de las personas. Sí, la importancia de esta seguridad vial es fundamental en la formación y educación de los ciudadanos para garantizar el respeto y la preservación de la propia vida y de las demás en las vías públicas. Sí, seguridad vial, mi pequeño. Así como estamos viendo en las imágenes, cuando sales a la calle con el papá en el auto, siempre tienes que tener seguridad. ¿Cuál es? Colocándote el cinturón de seguridad. Tanto papá, que es el conductor, o la mamá, que es el copiloto, y los pasajeros que se encuentran atrás. Todos ellos tienen que ir puesto su cinturón de seguridad. ¿Sí? A ver, el peatón. ¿Quién será el peatón? Es la persona que sin ser conductor, transita a pie por las vías públicas. Peatón es, eres tú, soy yo, la mamá. Todas las personas que transitamos en las vías públicas se llaman peatón. ¿Sí? Bien, a ver, estamos observando una imagen. También peatón es la persona que se puede transportar con una silla de ruedas. ¿Sí? Una persona que no tiene movilidad también maneja su silla de ruedas y también merece el mismo respeto. Tienen que cuidar también a esas personas cuando puedan desplazarse. Miren ustedes la imagen. Ahí está el peatón en su silla de ruedas que se tiene que cruzar la calle y lo hace correctamente. Cruza por las líneas peatonales. Y también debe estar el semáforo en rojo detenidos en los autos para que así puedan cruzar las personas. Peatón, ¿por dónde deben de caminar? Bien, como ya les iba a decir, ¿verdad? Ya les iba diciendo ambas imágenes. En la parte de arriba vemos la calle, está la pista, ¿verdad? Y están yendo los carros, los camiones. Yo, como persona, como peatón, voy a cruzar, me voy a meter en el medio de los carros. Entonces, ¿qué pensarán mis pequeños? ¿Será lo correcto o lo incorrecto? Lo incorrecto. Eso no debemos de hacer porque el carro nos puede atropellar. Ellos están corriendo por su vía y nosotros no podemos meternos de así. Porque se me ocurrió, voy a cruzar rápido. No, me puede atropellar, me puede lastimar el carro. Por eso tenemos que ver las reglas, saber las reglas, mirar el semáforo antes de cruzar. En la parte de abajo vemos otra imagen aquí en la esquina, donde vemos diferentes carros que están detenidos porque seguramente el semáforo está en rojo, ¿verdad? Vemos una policía de tránsito que está en medio de la calle, también ayudando a hacer las señales de tránsito para que el tránsito sea más fluido y no haya acumulación de carros, ¿verdad? Ahora, señales de tránsito. Las señales de tránsito son nuestras guías, sí, nuestras guías en las calles, en los caminos. Nos pueden indicar curvas, distancias, puentes y todo aquello que el conductor necesita para informarse sobre el camino. Miren, aquí estamos viendo diferentes señales. El semáforo, stop, el alto, la bicicleta que quiere decir que por ahí están pasando las bicicletas. Vemos otra imagen como siluetas de dos personas, que eso quiere decir que muy próximo hay una escuela, hay un colegio que tiene que ir despacio. Hay varias categorías de señales de tránsito que ahora lo vamos a conocer. Tenemos, mis pequeños, las señales preventivas. Sí, estas señales nos previnen y adelantan a una situación más adelante que pueda ocurrir en la ruta, en el camino. Ahí estamos observando las señales preventivas, donde nos indica zona de peatones, zona de escuela, niños jugando, curva, contracurva, alto, largo máximo, camino lateral y infinidades de otras señales preventivas. Recuerda que estas señales previenen y adelantan a una situación que pueda ocurrir en todo nuestro camino, en nuestra ruta. Tenemos, mis pequeños, por acá, señales restrictivas. Estas señales son reglamentarias que nos imponen una situación en la maniobra a realizar. A ver, tenemos, por ejemplo, si estamos manejando, estamos observando diferentes señales que nos indiquen, alto, pare, ¿verdad? Prohibido girar a la derecha. Prohibido girar en U. ¿Verdad? Prohibido circular bicicletas. Prohibido tocar la bocina. Prohibido estacionarse. Estas son señales restrictivas. Estas son reglamentarias que ponen una situación en la maniobra. Estamos transitando por una calle y se presenta una señal de tránsito que nos indica prohibido girar a la derecha. Y no me puedo meter a la derecha. Me está indicando que no lo puedo hacer. Tenemos que seguir de lado y respetar las señales que nos están indicando. ¿Verdad? Señales informativas. Estas son los que nos informan a los distintos servicios al alcance del conductor sobre la ruta. Ahí está. Señales informativas. A lo mejor quiero una gasolinera, un servicio, una estación de servicio. Voy a ver las señales. ¿A qué tanta distancia me queda una? Quiero un hospital, ¿verdad? Ahí está la cruz, un hospital. Un teléfono, un servicio telefónico. Busco por ahí, te acerco un teléfono. Un estacionamiento. Un restaurante. Hay diversas señales informativas. Acá tenemos, a ver, pregunto. ¿La bicicleta será un vehículo? ¿Es un vehículo la bicicleta? A ver, mis pequeños. Las bicicletas de niños es para jugar en los parques, ¿verdad? No en las calles. Eso es sumamente importante. Bicicletas de ustedes, mis pequeños, solamente es para jugar en los parques. Y no en las calles. No me van a cruzar la pista con la bicicleta. No. Hay que tener mucho cuidado. Las bicicletas grandes son consideradas como vehículos, ¿sí? Que deben tener todas las medidas de seguridad. También para que puedan circular en la calle. Tienen que tener su espejo, sus timbres, sus luces. Y el conductor debe llevar su casco puesto, sus coderas, sus rodilleras. Toda medida de seguridad. ¿Ok? Muy bien. Ahí estamos observando la bicicleta. Miren, la bicicleta del pequeño, de un niño, que, recuerda, es para jugar. Y la bicicleta de adulto es mucho más grande, que puede circular en las calles, pero siempre tomando las medidas de seguridad. Estamos observando una imagen donde están cruzando los pequeños la calzada por las líneas hebras, las líneas blancas, que es lo correcto para el cruce de las calles. Y también tiene la colaboración de nuestro amigo el policía de tránsito. ¿Ok? Ahora vamos a ver un video de apoyo del tema del día de hoy. ¡Hola amigos! Soy Carlitos. Hoy vamos a aprender cómo debemos transitar correctamente por la ciudad. Ten siempre presente, respetar las señales de tránsito y a los demás transseúntes. Antes de cruzar la calle, mira muy bien a ambos lados. Al bajarte de cualquier auto, hazla por la puerta junto a la acera. No juegues en la calle. Haz uso de los espacios recreativos. Cuando camines, respeta las señales de tránsito, semáforos y señalización. Cuando estés dentro de un vehículo en movimiento, recuerda usar el cinturón de seguridad, permanecer en tu asiento y no sacar la cabeza ni los brazos por la ventana. No arrojes basura desde el auto. Utiliza una bolsa para desperdicios. Recuerda pedir a tus padres que respeten las normas de tránsito mientras conducen. No utilizar el celular. Utilizar la bocina correctamente. Respetar el límite de velocidad y cumplir con las indicaciones de la Autoridad Municipal de Tránsito. Conocer las normas de tránsito y cumplirlas es muy importante para prevenir accidentes y vivir en armonía. La responsabilidad vial depende... Hormigas en el crucero peatonal. Una larga fila de hormigas estaba alineada sobre la acera. Un semáforo les dio luz roja, pero las hormigas continuaron como si fueran invulnerables a las ruedas de los autos. ¿Las hormigas tendrán también policías de tránsito y semáforos? Cuando miró al frente, al otro lado de la ancha pista, vio a una hermosa niña de trenzas y ojos grandes, que iba de la mano de su mamá. La madre se había colocado a medio metro del filo de la acera, sobre la pista, estando el semáforo en verde para los autos. Parecía ignorar, tal como las hormigas, que podía resultar herida. De pronto estiró un brazo. Tito se dio cuenta de que intentaba detener un taxi, pero ninguno le hacía caso. O iban llenos, o no podían frenar en esa esquina. La pista era de cuatro carriles, con una verma en el centro. Una moto, un ómnibus y un auto se acercaron a la señora casi a la par, como tomados de la mano. Tito vio el peligro. La mujer estaba en el carril de la moto. El niño gritó, ¡Cuidado! Y el conductor tocó fuertemente la bocina. La mujer retrocedió rápidamente, jalando a la niña, y tropezó. El ómnibus y el auto pasaron, y la moto desapareció de la vista de Tito. En ese momento, la luz del semáforo cambió a verde para los peatones. Tito corrió hacia ellas, junto con su abuelito, para socorrerlas. ¿Está usted bien? Sí, sí. Solo quería un taxi, pero estos no respetan. Tito se percató de que la niña tenía la rodilla herida. ¿Qué ha pasado? ¿Hay heridos? No, nadie. Solo ha ocurrido lo de siempre, que estos vehículos no respetan y han querido atropellarme. Señora, pero es que los autos tenían la luz verde del semáforo a su favor. La mujer lo miró con recelo, pero Tito se percató de que la niña sonrió. Me paré sobre el crucero peatonal. Los autos debían detenerse. Hmm. La verdad es que ellos están en verde. Tienen el pase. Usted debería saber eso. Debió esperar. Los peatones tienen derecho a ser respetados cuando cruzan por el paso de cebra, es cierto. Pero cuando el semáforo esté en rojo para usted, tiene que esperar con paciencia a que cambie la luz. Ahora que lo pienso, tiene razón. La próxima vez seré más prudente. Tito le sonrió a la niña y ambos se despidieron. Muy bien, mis pequeños. ¿Vieron la historia y los cuidados que tenemos que tener cuando estamos en la calle, en la vía pública? Bien. Ahora, mi pequeño, después de haber terminado la clase de hoy, no te olvides de realizar las hojitas de aplicación. Tu tareita. Y enviarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Un beso grande. Bye, bye.